hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas no observar estamos llegando a la base chicos vean la torre mex de ciudad no ya después le voy haciendo otras mejoras vale que eso está parte de aquí vamos a mover el carro vale hay que hacerle un garage al hirvi porque no tiene nada más así lo puse ayer harbour y ya prácticamente pues no hay donde guardarlo así que yo creo que hay que hacérselo aquí miren yo creo vamos a guardar del tirón las cosas porque el plan y bueno voy a a ir aquí a bio a ver si puedo sacar este lud y todo ese rollo miren aquí tengo el paso después voy a quitar esa escalera estorbosa y voy a colocar una trampilla pero ahorita no tengo miren nada más como tengo de componentes tengo que reciclar a full ya también tengo lleno esto y bueno pues voy a ir este guardando cosillas miren voy ahora si me quito la pechera porque si me mata la voy a perder y me la tengo que aprender así que está todo voy a seguir de hueso yo y aunque sean a malas puras botas porque es lo que tengo aprendido este vamos a dejar de estar este luz de aquí rápido y ahorita voy a ordenar chido pero vamos a agilizar por el tiempo así que bueno como no sabio vamos del tiri todo tranquilo acceso que cheque reporte está todo tranquilo hoy se traba y eso que estoy cerquita del modem esto no sé que se deba pero luego el pin creo que eso afecta no sé pero son los servidores yo también siento vamos a movernos pero cuando entras aquí chicos siempre muévanse porque ya saben lo que pasa vale vale a ver nos vamos a asomarnos a ver si están abajo las cajas sí sí están para que sí que nadie ha venido aquí soy el primer hito y eso que me tardé porque yo vengo de pues allá de este de harbour y toda pasada por atrás de son porque pensaba comprar la armadura pero toda no se reinicia la tienda vale que eso no me traje cuchillo acuérdense siempre te hace cuchillo porque este ruido no es bueno a ver en un cuchillo genial este híjole carro que hacemos abro rápido no 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 vamos a salir los chicos no manches ya me que me cayeron los rateros ya tengo miedo chicos tengo miedo tengo miedo no manches es que la bronca es que ya hay unos que tienen armas grandes y yo todavía ando con usis y famas vamos a crear yo creo que te tiro tiro un arma o nada voy a tirar la pura tarjeta vale a lo que tope chicos se ojo cuidado hola vienen que vas a robar mueres puede salvaje vale uno menos uy eso no no son dos salir a lotos amigos bienes amigo vale deja de dejar el periódico y vamos a darle con esta la cabeza para le lleva unas vamos a recargar corre viene muy loco ya recarga ahora sí simplemente carnalito vamos a dar rostro y unas hostias eso no manches pensé que me iban a matar no 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 a ver en cosillas vamos a agarrar lo más valioso el arma y las tarjetas aquí están estos apenas iban a empezar a tarjetear porque bebé traen de todos los colores te han dicho pasamos acá y ahí van haciendo la ruta pero creo que les corte la ruta a ver ya estoy aquí esté acomodando lo más esencial pero este miren voy a hacer una cosa chicos me voy a curar voy a irme del tirón este bueno vamos a coger la tarjeta aquí primero voy me del tirón a dejar una tarjeta y ya regreso con calma vale a ver déjenme curo porque no vaya a ser que me pase como la de una serie pasada y yo salgo acá casi a menos de la mitad de vida creo y afuera me revienta luego luego vale vale pues creo que todo tranquilo así que vamos a salir rápido y éste y está regreso en websas del tirón hola amigos nadie este es su carro creo lo raro es porque lo dejaron tan lejos no o no sé por qué está hasta acá su carro cuando deberá de estar en la entrada no pues van llegando sale pues no me sale más que uno sd creo que por aquí en miremos a una cosa es que llevarme su carro es está chido porque se maneja muy bien así en zonas montañas así todo pero van a saber dónde vivo y la neta no quiero que sepan dónde vivo y no tiene gasolina a ver si lo puedo manejar entre gasolina vamos a romperlo después ya está atacada vamos a romperse los así ya no tienen la necesidad de de regresar ya dicen ya nos rompió el carro que también hay que ir hasta allá ya no viene no a cierto también me da chance de regresar ahorita y regreso a hacerme la tarjeta vale no sé que iba a morir dije con trabajos a que esa tarjeta y en hardware dije con trabajos pero lo bueno que si miren ya tenemos para tres usos eso está genial vale vengo de regreso por así que vengo con los nervios chicos porque pues no sé que eran así como ellos pueden venir otros y ya hasta ahí llegamos ahora sí vamos a lutear con calmita lo que no lo tiene es que esto realmente ya no me lo lleve porque ya para mí ya es basura o sea ya nada más decir ir a saturar todo bueno todo el inventario que tengo ahí en la base entonces ya no está chido de hecho tengo que hacer más cofres porque si ya tengo ya tengo un poquito cosas de basura y además si no creen que tenga buenos equipos nada ni siquiera todavía la armadura de metal tengo como tal pero pero es basura así que tampoco ya me estoy llevando de todo ya lo que no ya lo dejo ahora sí vamos a romper cajas y ok vamos a darle mejor este ahorita yo creo que adentro con el cuchillo todas las cajas buenas a ver si me da algo chido bueno aquí componente está bien hagamos vamos a matar a los zombies del tirón ya quiero el plano del horno por el amor de dios con el plano bueno otra vez mg ya se la estoy juntando ya tengo varias de hecho ya está ya antes usaba como arma secundaria de la fama la smg pero yo tenía que tengo las us y ya traigo como arma secundaria la usi no bueno con el silencio es reventable de cerquitas es la que debes de usar si estás a una distancia más o menos pues agárrate la fama vale eso eso todo depende del track que tengas un min en otra pechera vale us a mancha para tnt chicos vale vale esto está genial ya tenemos tnt y ahora sí ya podemos empezar a raidear chicos ya ya tenemos también lo que es el polo blanco así que ya nada más ahora viene el farmeo para poder raidear y no importa que las bases tengan puertas de destiles así le puedo dar con tnt aunque para mí un poquito más pero yo creo que podemos hacer eso no pues ya del tirón chicos vamos a aprendernos ya la tnt ya con esto pues ya empezaríamos ahora toca el farmeo pero también quiero mejorar la base chicos a toda metal así bien bien que esté toda por dentro toda vale ya no voy a perder más el tiempo ya que estamos ahorita así de corridito ya guardé todo lo que traía vámonos del fin en estado lo tengo que quitar vale que eso porque no deja pasar mira cochinada pero bueno este ahora que tenga ya la trampella me la voy a aprender y voy a poner varias yo creo este vámonos del tirón a bomb shelter ya que estamos así de carrera igual y nadie ha ido para allá espero que nadie no sé cómo haya cambiado la tarjeta y ven que cambian lo cambian azul y todo eso creo que la morada pero no sé cuál sea ahorita así que vamos a separar que la gasolina la equipamos y esto es para el hirv y que después le vamos a hacer su garage por cortando así anda de aquí de que vive en la calle mi carro así que vámonos del tirín aquí a bomb shelter espero que nadie haya ido como es estos meses que andaban el carro yo creo que iban y para allá porque yo creo que ven ante pasada de gente pasamos primero ha habido ahí nos vamos a bomb shelter y de ahí nos vamos a nuclear o cosas así no oa bandit pero bueno ya como sea pues yo me les adelanté de esta zona que es mía y que de hecho tuvieron tiempo porque viene de harbour o igual están de abrido para allá y como no había nada perdieron tiempo y en lo que llegaban hasta acá también puede ser también puede ser así que vamos a tener cuidado aquí en esta zona porque este ojo y me están disparando no estás ya me ganaron nada eso ya vienen de allá salvajes dejen mis cosas y no voy a quitar la gasolina yo paso por ahí qué pasa amigos creo que no sé si uno traiga mini 14 creo no entonces si escuché mal que les poderes de aquí pero qué hacemos es que si me matan los voy a perder la tarjeta y la neta si la quiero me la puedo hacerlo tranquilamente pero a ver los disparables no le doy ese y ese sí me da ese salvaje es el trabajo vale este que hago chicos nos vamos y les saben que voy a hacer voy a pelear nada de irme vamos a morir si vamos a morir vamos a morir bien dale peleando como un guerrero yo no voy a ir dejen esos árboles no estén quitando los árboles que falta oxígeno vale salvajes que pasamos grosos porque se roban mis cosas de la nieve si es mío aquí también esta zona o sea si lo atropello este y muere si se puede que se alcanza a poner ese si no le meto unas partes en el rostro vale vamos por el que vas a morir o no sabes ni creas que vas a levantar a tu bro de azul hola vale vale si me quiere quitar la gasa y tú sabes quita mala pero vale voy a bajar chicos con las usis vale vamos hola salvaje bueno ya tengo la ventaja si te reviento yo como yo no si como me dejó fino si traía famas pero la cosa es mi armadura porque yo todavía no tengo buena armadura ando pues parte hueso y creo que las botas nomás de metal tengo a ver que tiene este bro mira este si estos andan todo de metal bueno con esto ya me viene viene vale brutal vamos a curarnos no vamos a cometer los errores pasados de que me pongo a lutear y no mejor no primero a curarnos y después a lutear a ver que se llene toda la vida y ahora sí este me equipo la armadura y ponemos el carro más o menos cerquita de las cajitas por cualquier cosa nos trepamos miren equipamos la mini 14 que está así da un poquito mejor de daño no está rápida pero de cosas es muy buena vale que tiene famas este brother tarjetitas y a fuerzas miren este trae todos los componentes y eso más me llevo también su armadura me viene bien y este a ver qué más por acá a ver si voy a tener que tirar cosas a ver nos vamos al hirv y tranquilamente ahora si tiramos esto tenemos estas flechas feas este casco de hueso que ya nos pienso usar a menos que me quede sin armaduras bueno lo voy a agarrar pero no creo porque ya tengo piel ahí bastante piel que aquí mucho animal tiramos esto también y hacemos espacio y ahora sí vamos este aquí acercar el carro que lo ponemos aquí rápido del tirón vale balitas curas ojo miren aquí cositas buenas muy cuidado ella vienen me llevo las botas ya te dejo eso brother muchísimas gracias ahí te dejo eso este donde están yo creo que no voy a arriesgar porque donde si me bajan ahí si va a ser el colmo ya traigo buen luz también hay que saber hasta dónde chicos cuando viene descargado miren no manches no vamos a despistar los nueve todo derecho porque piense que igual lejos así como para allá para crude y me vayan a buscar hasta allá y se alejen de aquí de mi zona de mi torre mex vale así que bueno miren pues combino bien el rol vale estamos llegando salieron muy bien estas tarjetas tanto envío como en aquí en bomb shelter tuvimos mucha suerte en matarlos ahora sí que este saluditos por cierto si son suscriptores del canal saludo chicos bien refado pero este la suerte estaba de mi lado así que ahora tengo un problema chicos tengo mucho mucha cosa también tengo mucha basura que tengo que tirar o reciclar y ordenar porque pueden ver miren tengo todo lleno aquí voy a también a cambiar ya está este closet va a ser como para mis armaduras de metal y después si sale de estilo pues vamos a ir sustituyendo así sucesivamente pero todas esas de hueso le voy a dar prioridad a las de metal las de hueso los voy a acomodar en otro lugar vale ahora vamos a meter estas cosas aquí genial y hay que empezar a ordenar chicos por lo menos para que tengamos espacio y hay que ver que voy a reciclar porque van como tengo esto no manches no 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 y ahí voy a sacar bastante expire bastante de todo esto y tengo más todavía ya por los cofres que están de aquel lado a ver bueno vamos a aprendernos del tirón lo que es este ya el casco y una vez también me voy a aventar yo creo que aprenderme toda la armadura porque no la tengo aprendida aquí tengo ya la pechera los pantalones y este y bueno voy a ver qué más me puedo aprender como sea este pues hay spiel no hay de sobre mire mientras voy a meter estas cosas aquí para llevar un poquito el espacio y voy a poner más cofres y yo creo a ver ahora va la pechera el tirón y de hecho tengo piel este yo creo que no sé unos 500 y algo por ahí tengo de piel miren aquí también tengo armas que también tengo que ordenar vale que eso un caos y que nada más metí así de rápido pero te ordenamos y doble porque quede bien a ver ahora toca los pantalones y ahora sí chicos ya voy a andar más tranquilón este y en cuanto salgan las armas grandes voy a ir al atrás de son igual a comprar un arma grande si es que no me salen alguna tarjeta pues ir a comprar la de perdiz no miren cómo está todo esto aquí vale pues ahora sí que estamos aprendiendo buenas cosas de una vez el silenciador que esto hace que tenga un poquito más de daño el arma así que lo vamos a preparar para cuando tengamos armas grandes pero también se le puede equipar lo que es el silenciador a la a las famas entonces pues hace que tenga un poco más de daño las famas vale así que bueno aprovechando que aquí quedó como que muy pegadito a la tierra vamos a hacer la entrada del hirv y de hecho cuando construyes en tu base recomendación siempre salta en a que salten a que nada más con tu maderita porque te agarran con el periódico en la mano y te revientan todos para que regalas luz siempre salta así con lo básico vale con lo que voy a desocupar yo por supongo luego luego la puerta y ya que por sí me la aprendí también o sea cualquier cosa que me la rompan este si ya no tengo más pues hago más este puertas de garaje como se hace se aprende con poquito espíritu bien esto va a ir así y aquí voy a poner yo creo que una puerta es que no sé cómo lo vaya a hacer porque tengo pensado en esta zona poner este canon y eso pero igual y mientras puedo cerrar ya después lo abro si yo creo que si no colocamos refinadora ya vamos a tener gasolina disponible nada más que no tengo tanta tengo con unos 200 y algo de barriles y miren tengo muy poquitos es que no me he puesto así en modo farmeo de barriles pero bueno ya ahorita con esto pues ya voy a sacar algo casi unos que serán unos 900 de gasolina no por ahí así yo creo pues bueno ahora viene el tema de empezar a ordenar poco a poco porque miren tengo luz en todos lados así que voy a empezar a ganar armas y a ordenar y las armas que ya no ocupe las voy a tener que empezar a poner en un luego en un lugar donde las voy a reciclar porque van cuántas smg ya tenemos bueno todas les doy prioridades o ya las pistolitas ya las pasamos a tercer plano ya lejos esos van en el cofre de recicle vale pero aquí vamos apartando balas miren esto es lo que tengo que reciclar o sea no voy a hacer ni tantas armas de un montón de resueltos como para hacer unas 20 armas o sea jamás así que bueno a ver escuché disparos afuera así que como soy el cazador de la torre este pues vamos a ver qué rollo es que no sé bien dónde se escucharon pero a ver hola amigos quién dispara a ver vamos a subir un poquito más yo creo no aquí está mi rampa es que se ve mucho mejor de arriba desde aquí miren si tengo una mejor vista que desde las puertas amigos hay alguien a mí no iba creo si es ese no sé quién más andaba aquí disparando que mató uno pero escuché sus disparos yo escucho disparos y salgo como como cuando mueves la telaraña de una araña que se está el araña y bueno aunque a veces a esta araña la mata no pero bueno espero matarlo este anda distraído con el este que más amigos saludos lo agarré cubriéndose en el árbol del zombi este y no voy a matar a mí vamos a reventarlo rápido lo bueno que lo tiene como blanco o sea el zombi estaba viendo al amigo este y si quiere hacer mis zombies que son míos miren hay algo de armadura de metal vale buena un saludo por cierto brother y vamos a ver qué soltó este este zombi bueno tantito espía vámonos vamos a colocar ya por fin un refrigerador para colocar lo que son todo lo que es vendas y curas este bueno las jeringas más bien y también comida van porque tengo todo regado por ahí vienen aquí tengo un montón de jeringas bien yo he dicho ni las jeringas me las aprendo o sea yo casi todas las jeringas que tengo pues son las que salen en las cajas cuando voy a tarjetear oa veces se mato a alguien pero en realidad casi yo nunca me aprendo la jeringa porque ya ven que ocupa gasolina y la neta yo prefiero usar la gasolina mejor para volar o para mi hirví pero las jeringas no casi es raro que me la llegue a aprender a menos que tuviera un montón de gasolina va pero si no no porque también ni guardo las jeringuillas esas de repuesto a ver por te voy a tener que ir a reciclar pero hace falta poner más cofres porque esto ya está muy lleno yo creo que sí a ver vamos a colocar esta zona chicos para lo que es este el tema de guardar más cosas porque ahora sí ya tengo lleno es pura basura tampoco creen que hay que luchar nada nada tengo pura basurilla y de farme o pues no de farmeado bien porque me hace falta irme a dar otro rol así ahora ya que tengamos el hirví yo creo que hay una de esas no va a ventar a farmear ya escopetazos con el hirví para juntar mucho metal porque les digo quiero mejorar la base toda metal porque hay zonas donde todavía es de piedra más que nada las interiores los muros inclinados interiores pero ya mejorando la metal pues ya va a estar más más segurita vale miren aquí vamos a guardar esto y aquí pues las estas no vale más o menos así primera tanda de recicle no me gusta pero hay que reciclar toda esta basura sal la tiraría pero la neta me sirve o sea me sirve vale yo te voy a regresar pero con componentes segunda vuelta de hecho aquí trae componentes de hecho trae hasta ese generador ya lo vieron tengo otro y en la base lo voy a guardar el otro para cuando tenga el horno de titán y bueno si es que lo conseguimos porque cuando tú enciendes el horno de titanio con el generador fruta te ahorras un montón de gasolina como no tienes una idea entonces ese generador pues ya lo voy a hacer porque no tiene caso que tenga dos con uno me da muy bien así que ahora pues vamos a esperar aquí el tiempo que tenga que esperar hasta que nos juntamos todo esto en el más o menos así es como quiero hacer la base de hecho todo el interior quiero poner canon y así se mis rifles vale bien acomodaditos y voy a hacer alto esta zona vale como sea aquí el que cae pues pues aquí puede que sea una trampa de muerte vale y sirve que protege la base para que desde abajo no me la revienten otra vez me la van a reventar pero por lo menos van a tener que gastar todavía más en esa pared exterior que también la quiero mejorar a metal por lo menos vale y es que le pondría más paredes inclinadas y toda esta capa pero la neta ya va a ser un farmeo brutal y nada la neta va a estar duro para mí solo hacer esto a ver si tenemos suerte chicos que me salga un m4 11 4 o algo esta arma horrible miren una una trampilla vale ya se puso bien y la garro no manches bueno este es el cargador libre como lo aprendo para tener las armas un poquito más con un poquito más de balas vale pues vamos a prendernos el este cargador ampliado chicos ya para tener todo listo vale y este y ahora sí que puesto que esperar hasta que la tienda ya haya armas grandes o me salga una por ahí tarjeteando o matemos a alguien de churro y ya tengamos un arma grande no ahorita la que más me gusta es la km pero pues así que la que caiga bueno voy a llevarme algo de spirit vamos a la atrás de son vamos a ir a comprar este cosillas vale voy a ir por lo que es el canon y el semi rifle y el polvo blanco vale así que pensé que tiene el polvo blanco pero no no lo tengo así que aquí era la atrás de sonida está disponible ahorita salió un drop en un hardware pero neta no voy a ir quiero aprovechar ahorita que está el polvo blanco disponible y voy del tirón que aparte también este ya quiero pararlo un rato ya me arden los ojos llevo un buen rato jugando que no lo crean y de repente la vista se cansa y más porque aquí la nieve como es pues el piso ya ven como brilla por la nieve y todo ese rollo no manches deslumbra y cansa bien machín la vista bueno vámonos del tirón a la atrás de son chicos vamos llegando no traen quizás eso pensé que me lo iban a ganar pero no porque de hecho si están comprando full también los semirifles y el canon pero este yo ya me hacía falta venir por una tanda y después voy a venir por otra ronda también en cuanto se reinicia la tienda yo creo que regreso miren no le falta mucho vale vámonos y este y voy a ver si sigo reciclando y si tengo el spirit vengo por otro canon y otros en mi rifle vale ahora sí o si sale un arma buena lo primero que se actualice lo compramos va vámonos ojo chicos carro se oye carro hoy estoy parado vale vale qué pasó te choco pues están ahí dos como que siento algo raro como que están no sé qué estén haciendo ya dentro de ese carro que se hacen déjense ahí que los matamos verdad no olvido que hay una base allá atrás y no hayan escuchado la explosión y me caigan uy ya están hielos a ver los vamos a atropellar mueran no es que creo que por el reinicio no sé si estos se quedaron bugueados y no se han conectado y ahí se quedaron bailando vale en cosillas los brothers vale yo no traía nada y nada más mi equipo para comprarla atrás de son vale genio hoy me dispara no 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 que falso es mi carro a dónde va mi carro a dónde va se que se marchó y a su barco le llamo libertad y no está loco el carro que está pasando hasta donde se fue quien está manejando no manches en mi vida me había pasado algo en este juego como esto e ir ese bro se quedó ahí que que no me veo que bueno yo si es eso yo me quedo en esta piedra y aquí me escondo adiós verdadero yo voy a regresar y van hasta dónde viene a parar el hirby la base que estaba estaba más adelante como unos 100 metros y van hasta donde se viene el carro miren aquí hay luz es mío que no no tengo ni idea porque aquí no yo aquí no explote el carro ese de hace rato en la base o no sé si fue aquí no creo a ver vamos a hacerle gasolina esto miren todo traigo aquí este dibujado él el semirrifle y esto a mí no hay otra cajita a ver qué te cuesta es que miren hasta dónde se viene el hirby la base está más adelante corte voy para allá pero se alejó un montón el carro miren aquí luz es que no no entiendo qué pasó chicos yo más y cuando morí me arrastré todas las cajas el carro no sé a ver miren aquí ya está la caja y avance bastante miren de que más cosas lo que no sé yo me viene arrastrando no sé por aquí aquí estaba el carro chicos aquí yo aquí lo choque y ahí está la base miren o dónde fue es que estoy todo norteado de veras estoy todo sacado de onda o dónde fue o fue más para acá miren aquí en la cajita lo que fue aquí sí aquí 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 estaba el carro entonces yo me vine arrastrando y me arrastré esta piedra miren si aquí yo me arrastré es esta sí 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 ahí está la división de la nieve que cambia porque ésta no fue no 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 fue la de atrás no fue algo muy raro quién sabe qué pasó pero si yo me arrastré esta piedra cuando morí me arrastré el men ahí se quedó y el carro se fue hasta allá lejos no manches se fue un montón pues quién sabe pero si se llevó mi equipo bueno mi armadura de metal que es lo que traía y mi famas y mi usi se llevó y bueno porque este luz desde desde estos meses que me acabo de matar quién sabe pero muchachos cosas raras de las islas quizá vea que se debió eso pero fue muy raro pero aún así este barata chido vale y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo